Hemos tenido una actividad bastante importante, nuestro, participamos activamente en el evento de Tampico, que ha sido el evento más importante en materia energética que se ha realizado en el país, donde se lograron concentrar por la mayor parte de las empresas que actualmente están trabajando en todo el estado. Y fue posible que una gran cantidad de empresas pequeñas y medianas también participaran en esa exposición, ofertando sus productos y servicios. Creo que se hizo una sinergia muy importante en ese sentido y fue muy positiva el evento. Por otro lado, hubo oportunidad de interactuar con las autoridades, en este caso directamente con el gobernador y con el comisionado estatal de energía, quienes en todo momento estuvieron dispuestos a buscar esos acercamientos entre los empresarios locales y los empresarios de las grandes compañías que están trabajando en Tampo López. ¿Y cómo van los proyectos del reino? ¿Son más importantes? Excelente. Yo creo que es el municipio que más ha tenido actividad en materia de recursos renovables. Y creo que así como ahorita estamos participando ya con cinco proyectos agrílicos muy importantes, pues todavía están en puertas seis más. Creo que esto le va a dar la vuelta totalmente a la actividad económica en nuestra ciudad. Va a detonar de una manera importante, tanto el próximo año, pues ya algunas contrataciones importantes para jóvenes. Ahorita ya tenemos conocimiento, tanto el propio Conelet, ya tiene por ahí incluida una carrera técnica relacionada al tema de energías renovables. Y esto pues va a venir a cubrir esa deficiencia que teníamos de técnicos en ese sentido.